¿Qué tal amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde? Hoy tengo temitas para hablar con vosotros, temitas que podéis ver en mi canal de YouTube, que es este, los que estáis viéndome en YouTube, y los que me sigáis por el podcast, pues también podéis seguir por mi podcast, que lo tenéis en iTunes y lo tenéis en iVoox. Bueno, siempre se me acumulan temas, ahora estaba escuchando al amigo comercial geek en movilidad con el señor Miguel Ángel Cabrera, hablando de iPhones y de la reciente adquisición del iPhone 6 Plus del señor comercial geek, que por fin, por fin vuelve a las andadas. Y es que, bueno, es un motivo, es un motivo digno de ser mencionado la adquisición de un teléfono de gama hiper, hiper, mega alta, como es el iPhone, con el que yo estoy muy contento, ahí lo tengo cargando, llevo ya tiempo con él. Muchos me seguís preguntando cuáles son mis impresiones, por qué no he hecho un unboxing, si tengo un vídeo dedicado a hablar del iPhone 6S Plus. No, la verdad que no. El modelo que tengo yo es el iPhone 6S Plus de 128 GB, que era al final el que quería, después de una experiencia muy desastrosa con el corte inglés, la tienda web online del corte inglés. Es penosa, es mala, es mala de narices. Básicamente es mala porque, primero, tarda muchísimo. Uno que está acostumbrado a Amazon... A ver, las comparaciones yo sé que son odiosas. No hay duda de que son odiosas. Pero es que, una cosa es que tarde, vale, que tarde cuatro días, pero que te tarde una semana y las perspectivas son de que siga tardando porque resulta que había no sé qué problema con el pedido y no te den mucha información, pues ya te hartan. Así que lo pedí por la tienda online cuando pasó más de una semana. Al final bajé a un centro del corte inglés y resulta que tenían el modelo que yo quería, que es el modelo de 128 GB. Yo había encargado el de 64 GB, pero al final compré el de 128 GB, el color negro, que yo soy como el señor Miguel Ángel Cabrera, pero al revés, yo siempre compro el negro. O sea, el que me gusta es el negro. Impresiones. Pues, ¿qué voy a contar de un teléfono que funciona bien y que todo funciona bien? Voy a contar cosas que no me gustan y cosas que me están dando problemas, porque hay cosas que me están dando problemas. Primero, es más pesado. Yo no soy muy observador, entonces, ¿para qué voy a hacer canales de reviews si no soy muy observador? Doy algunas impresiones muy, muy personales. Es muy pesado. Y en la quedada que tenéis los vídeos ahí en el canal de YouTube, pues pudisteis ver claramente que la gente lo probaba y decía, ostras, es que se nota que pesa bastante. Se ve que la publicidad del asunto de doblar el de que se doblaba, pues les hizo pupita a los amigos de Apple. Así que optaron por meterle más aluminio y un aluminio de una calidad superior. El tema de la batería me sigue durando lo mismo o menos. A ver, yo lo uso a tope. Es decir, yo lo tengo todo encendido. Tengo encendido el Bluetooth, que lo uso con auriculares, que lo uso con el Pebble o Pebble, como se diga, ya no sé cómo se dice. Escucho podcast, veo vídeos. Estoy empezando a consumir datos a tope con Netflix. Ahora os hablaré de Netflix porque estoy bastante enganchado a Netflix. Y claro, todo esto me está consumiendo batería. Yo soy de los que cuando me baja de, cuando me llega al 50% lo pongo a cargar y yo a mediodía lo pongo a cargar. Ahora mismo me está, con la caña que le doy, que es mucha caña, me aguanta el día entero. Un largo día me aguanta. Pero es que pensad que a veces lo pongo hasta hacer Tethering con la Surface. O sea, que lo tengo, le doy muchísimo, muchísima utilidad. Me está molestando mucho el tema de algunos fallitos. Y uno de los fallitos que le he notado, cuando miro aquí es que se está cargando ahí. Uno de los fallitos que le he notado es que a veces abro la cámara y se queda engoyipado. El término técnico es engoyipado. Se queda engoyipado un tiempecito. Es muy molesto. Y a veces he tenido que matar el proceso de la aplicación de cámara y sacarlo. ¿Qué pasa? Pues algo falla. Algo falla. Últimamente no me lo está haciendo mucho, pero lo ha estado haciendo una buena temporada. Me molesta que la cámara no tenga modos. Más allá del modo básico que es dispara. O sea, los iOS está pensado para que sea fácil. Para que tú cojas, dispares y te olvides. Pero ¿y si yo no quiero? Yo quiero tirar fotos a dos megapíxeles. Porque no quiero tirar fotos o hacer vídeos a 4K. Es que no quiero. No lo necesito. Bueno, pues no te da la opción de grabar muchos modos de vídeo. Sé que hay aplicaciones que te permiten sacar más configuraciones de la cámara de las que trae por defecto. Pero la verdad es que ahora mismo no la estoy usando. También como tengo un modelo que tiene mucha capacidad, pues tampoco estoy preocupándome de los vídeos y las fotos que hago. Aunque yo soy de los que hago limpieza. Una vez que subo a OneDrive y a mis nubes personales, hago limpieza y despejo el carrete. El tema de la rotación de bloqueo también es una cosa que me fallaba antes y me sigue fallando ahora. Camionero Geek decía que él no tenía ese problema porque él bloquea la rotación. Yo no. A mí hay veces que me gusta pocas veces, la verdad, pero me gusta tenerlo horizontal. ¿Qué ocurre? Pues que a veces lo desbloqueas, está en horizontal, pasa al vertical, se hace un lío y tarda demasiado tiempo en bloquearse y desbloquearse. Y eso es muy, muy molesto. Con Yoigo. Pues lo tengo con Yoigo. Después de varios años con Movistar y bastante dinero que le pagué a Movistar porque pagaba a una tarifita cara. Pues estoy con Yoigo, tengo 8 gigas. El mes pasado le di bastante caña, pero no llegué a consumir los 8 gigas, que esa es un poco la ansiedad geek o MIG, que es un geek en movilidad, que yo tenía. Pero ¿qué ocurre? Que el amigo Arcaids de Charlando en Bata, por favor, escuchad ese podcast, está muy bien. Me recomendó la serie Narcos. Podía descargarla, pero ahora tengo 6 meses gratis de Netflix con Vodafone Ono. Y me puse a verla y me enganché. Me pegó un enganchón bastante fuerte. Ahora os hablaré un poquito de la serie sin spoilers, no os preocupéis. De todas formas, la historia de Pablo Escobar todo el mundo la conoce, porque es un personaje de la historia de Colombia que tuvo en jaque a dos países. Pues ¿qué ocurre? Pues que a veces voy al gimnasio y tengo Guerra Mundial Z descargada, pero está uno picado con la serie Narcos y me he puesto a verla. Y me he puesto a verla tirando de datos. Por cierto, tirando de datos en un gimnasio cochambroso que está en un sótano con apenas ventanas y que llega a 3G. Pues con 3G he visto la serie, pero vamos, sin corte ninguno, ni problema ninguno. Encantado. Y eso sí, me está tirando bastante de datos. De hecho, ahora mismo estamos a día 8 de noviembre, ya tengo unos 2,2, 2,3 gigas consumidos, de los cuales una buena parte ha sido por Netflix. No sabría deciros cuánto ocupa cada episodio, pero yo calculo que los 340, 350 megas puede ser, puede ser perfectamente, si no más, si no más. También escucho muchos podcasts, descargo podcasts, veo vídeos de YouTube. O sea, sigo haciendo un uso bastante sin cortarme del asunto. La serie Narcos está muy bien. Había veces que como al principio de la serie te dice, esto es ficticio, está basado en hechos reales. Yo decía, esto no puede ser. O sea, esto no puede ser verdad. Que Pablo Escobar llegara a un acuerdo con el gobierno colombiano para construirse su propia cárcel. Que su propia cárcel al final era una combinación de prostíbulo, bingo, casino y hotel de lujo. Alucinante. Donde le iban trayendo suministros de televisores de gama alta, equipos de música, o sea, viviendo a Tutiplén, recibiendo la visita de su familia, haciendo barbacoas y viviendo, pero vamos, ahí a lo loco, a lo loco. Está muy bien, está muy bien, pero hay un problema y es que esta es la primera temporada. La historia no ha acabado y ahora estamos todos muy ansiosos deseando ver el desenlace final. Aunque he leído de Wikipedia y en el desenlace final tampoco debe de quedar mucho. Yo no sé cómo van a estirar la segunda temporada. Espero que sea tan buena como esta primera temporada. Netflix, lo comenté en el podcast de ayer, Netflix al final nos ha encantado y nos ha encandilado. Y nos ha encandilado por muchas razones. ¿Qué tiene Netflix que no tenga Wacky TV? Bueno, pues tiene más cosas nuevas, tiene más documentales, tiene muchas series de Netflix, pero en general prácticamente todo lo que tiene Netflix es de mucha calidad. La aplicación funciona fenomenal. Estamos siguiendo un par de series de Netflix, Daredevil, yo he seguido Narcos, ya me voy a lanzar a varias. He mirado varias que tienen buena pinta y me gustaría ver qué tal. Voy a encender la pantalla que se me va la luz. Tengo dos focos de luz aquí. Pero la verdad es que hay que reconocer que Netflix tiene un poco el efecto Apple, que es, te damos lo mismo que los demás, un poco más bonito y con algún contenido más en el caso de Netflix, aunque esencialmente es lo mismo. Pero ¿qué ocurre? Que todos teníamos grandes expectativas con Netflix. Han sabido venderse bien, han sabido hacer una alianza con un operador como es Vodafone o no. Y eso está creando unas expectativas muy grandes y un efecto encandilamiento muy chulo, que está muy bien. Estoy grabando mucho Periscope y grabando el Periscope esta tarde me he animado a responder una pregunta que me hacían de esas preguntas locas que me hacéis. Pues una pregunta que me hacía uno es ¿qué smartphone te llevarías a un apocalipsis zombie? Vaya pregunta. ¿Qué smartphone te llevarías a un apocalipsis zombie? Hombre, yo preferiría no vivir ningún apocalipsis zombie. Pero mirad, y eso que soy el feliz propietario de un iPhone 6S Plus, pero si tuviera que llevarme un smartphone plan supervivencia me llevaría el Note 4. Me llevaría el Note 4 básicamente por dos razones. Una razón es que dispone de batería extraíble, con lo cual podría comprarme o entrar en unos grandes almacenes abriéndome camino a bache de machetazos. Y conseguiría varias baterías extraíbles, por si tengo necesidad de cambiarlas. Bueno, hablamos de un entorno donde hay datos ilimitados. Esto es un poco extraño porque con un apocalipsis zombie tarde o temprano algunas cosas dejarían desfuncionar. Pero más cosas. Android hay que reconocer que sigue ofreciendo más funcionalidades que las que ofrece iOS. Herramientas, no solo herramientas que ya prácticamente están a la par, ya hay edición de vídeo, sino que también hay prestaciones que te permite un sistema de ficheros abierto y que son prestaciones como la intercomunicación entre aplicaciones. Tú puedes guardar un fichero y compartirlo con cualquier aplicación. O con ninguna. Tener el fichero en una carpeta y decidir abrirlo con la aplicación que sea, sin tener que hacer una copia en cada aplicación de cada fichero. Eso es genial. Eso es genial. Entonces yo creo que le sacaría más partido a un teléfono así, que pudiera cambiarle la batería. Me imagino que en un momento de apocalipsis zombie, no todo el día estás matando zombies, sino que lo ideal es aislarte lo máximo posible aprisionándote de agua, armas y alimentos en ese orden. Y si consiguieras un lugar seguro donde estar tranquilo, pues yo estaría todo el día consumiendo contenidos y haciendo flexiones. Estaría consumiendo contenidos. Imagínate que llegas a un apocalipsis zombie y puedes aprovisionarte y estar tranquilo. No tienes ninguna intención de salir para no sufrir ningún percance ni accidente. Bueno, ¿qué haría? Pues sería intentar llevarme alguno de mis pendrives con libros, revistas, vídeos y consumirlos desde el Note 4. Otro dato adicional. El Note 4 tú le puedes conectar un pendrive. Puedes usar el servicio OTG. Con lo cual, si voy con... Que yo a veces voy... Os lo voy a enseñar. Esta es una de mis mochilas. Hoy me han hablado de mochilas. Esta es una mochila Targus. Y esta es una bandolera comprada en un chino que uso. Esto lo digo para los fans de las bandoleras. Esta es una mochila barata. Aquí cabe perfectamente la Surface o un iPad. Tiene varios bolsillos. Está súper bien. Y es marca Nishu. O sea, marca Zulili. Zulili. Bueno, pues yo aquí en mi mochila tengo... Tengo esto. Además, mirad cómo lo utilizo. Esto lo suelo utilizar así. Tengo un replicador de puertos USB de la marca Targus también, como la mochila. Y aquí tengo varios pendrives. Tengo uno de 32 y uno de 64. Tengo más por ahí. Y este es un pendrive que por un lado tiene... Es USB. Y por el otro lado es micro USB. Es decir, por un lado puedes conectarlo a un portátil perfectamente. Y por el otro lado lo puedes conectar a un smartphone. Y eso es chulísimo. Así que aquí tengo un caudal de datos importante. Libros, periódicos, revistas, relatos, vídeos. Un poco de todo. Así que para eso el Note 4 me parece... Además me parece, desde mi punto de vista, uno de los mejores smartphones Android que hay. Y para terminar, quería comentaros una noticia que me habéis pasado vosotros por Twitter. Mi cuenta de Twitter es arroba converso 72. Arroba converso 72. Y es que la noticia dice así. Una organización, una organización, se entiende sin fines de lucro, ofrece a aquellas personas sin hogar ser puntos de acceso Wi-Fi. Esto es una iniciativa que ha tenido lugar en Praga y la fundación o la empresa o la organización, mejor dicho, se llama Wi-Fi for Life. Wi-Fi, el número 4, Life. Y es una organización caritativa que está en Praga y ofrece a estas personas, estos vagabundos, personas sin hogar, pues un router, una batería y ofrecer un punto de acceso Wi-Fi. La idea es que se muevan por rincones turísticos, por estadios, por puntos de encuentro y además pues llevan impresa una camiseta que se llama Free Wi-Fi Charity. Charity, creo que se dice Charity. Es una idea interesante ofrecer acceso a Internet y la empresa pues lo que hace es cubrir gastos de estas personas. Alimentación, alojamiento, ropa, higiene y algo de dinero suelto que asciende a la cantidad de unos 434 dólares o unos 400 euros. Me parece una iniciativa interesante. La gente está en rienta de datos, la gente está en rienta de datos. Ahora estamos hablando bastante de todo lo que tiene que ver con la neutralidad en la red que espero pronto poder grabar un podcast sobre ese tema. Se está aboliendo el roaming, es decir, los costes de interoperabilidad, es decir, el sablazo que te pegan cuando usas tu tarifa de datos de España o de tu país local en otro país. Eso se va a eliminar en la Unión Europea, lo cual va a ser genial. De hecho, ya hay operadores como Balafón y como Orange que ofrecen productos y tarifas que te permiten disfrutar de datos en el extranjero a un precio muy razonable. La cuestión es que visita cualquier estación de metro que tenga acceso a telefonía móvil, cualquier vagón de ave, de tren, cualquier operador y verás que antes la gente comprábamos revistas y ahora están con la nariz pegada a las pantallas. Hay dos grandes necesidades, batería y datos. Y es curioso, lo comenté en un podcast que la gente está gastándose un dineral en smartphone de gama alta pero racaneando en la tarifa de datos, lo cual es como tener un coche de gama alta pero no tener dinero suficiente para gasolina. Esta es una ilustración del señor Gavira, a quien saludo respetuosamente desde aquí. Señor Gavira, se te echó de menos, amigo, en la quedada. La gente cada vez con más descaro pregunta si hay wifi. Es más, hay situaciones, me lo han comentado amigos míos, de gente que llega a una oficina de una empresa y pregunta, oye, ¿hay wifi aquí? Y sí, hay wifi, pero es un wifi de la empresa donde están conectados servidores y equipos de trabajo y no debería de haber acceso. A ver, hay opciones en tu configuración de tu router que es la opción de invitado. Pero no todos los routers lo tienen. Por ejemplo, los routers Q3 que da Telefónica o ahora Movistar, los antiguos de ADSL, muchos no tienen esa opción de invitado. Algunos sí, los más modernos, pero por ahí hay routers funcionando, pero muy, muy, muy antiguitos. Sí, esto sería una opción. Pero sería una opción en lugares donde la gente pasa tiempo. Es decir, en una estación de metro la gente suele pasar aquí en Madrid entre 3 minutos y 15, 20 minutos si es de noche. Pero en una estación de autobús donde la gente pasa más tiempo esperando o en un aeropuerto, ahí es donde es necesario que haya acceso a internet. AENA está mejorando las condiciones y parece que van a seguir mejorándolas. A RENFE parece que también, aunque no ha quedado claro cuáles son las condiciones del servicio ni cuál va a ser la velocidad del servicio gratuito que van a ofrecer. Y si va a estar limitado, si va a estar capado, cuánto tiempo van a dar, etc. Pero bueno, son opciones interesantes. Y la primera empresa que tenga una buena idea, no como GoWex, que ofrecía Wi-Fi en los kioscos, bueno, también en los autobuses, aunque funcionan muy mal, el Wi-Fi en los autobuses de la Red Pública de Transporte de Madrid, de autobuses urbanos, no va muy bien. A lo mejor para WhatsApp va algo bien, pero no mucho más. La velocidad es bastante corta. Está genial si eres autobusero, si eres chofer, si eres conductor del autobús y no quieres tener encendido, consumir datos, pues a lo mejor sí. A él es el que le han hecho el apaño. Pero me temo que la velocidad no es muy allá. Bueno amigos, pues estos son algunos de los temas que quería compartir con vosotros. Estoy grabando con la cámara Sony Alpha 5000 en unas condiciones de luz muy malas. Si queréis aportar más temas, los tengo por ahí. Y hay gente que me ha preguntado para que hable de Bitcoins, que es un tema muy interesante. Y me han recomendado pues algunos evangelistas de Bitcoins y de las posibilidades que ofrece esta moneda virtual. También hay algunos que me han sugerido que hable de Econet, de distintos proveedores de telefonía móvil que están ofreciendo tarifas muy buenas al estilo Spunky. Y que hay gente que ya las está empezando a utilizar y parece ser que le va bastante bien. Bueno, son temas que están ahí en el tintero y que espero poder seguir compartiendo con todos vosotros. Amigos, esto es Vidas en Red. Yo soy Converso. Un saludo y hasta pronto. Gracias.